La Asociación para el Desarrollo y Protección de la Infancia Paraguaya, MITAMI, en colaboración con FASAMCAD, realizó una merienda solidaria con el fin de recaudar fondos para los niños más desfavorecidos del Paraguay. Durante el encuentro se presentaron los adornos navideños confeccionados por las estudiantes del curso de manualidades. Y bueno, debido también a la crisis nos hemos ajustado un poco el presupuesto tratando de hacer que estos centritos de mesa y las galletas lleguen al alcance de todos. Lo importante es que no se pierde el espíritu navideño, ¿no? Principalmente entre las poblaciones latinas. Desde luego que no. Nosotros en Paraguay festejamos mucho la Navidad. Navidad y los reyes sobre todo. Y bueno, con el pesebre ahora creo que se va introduciendo más los centros navideños, ¿verdad? Y bueno, y las galletitas también. Pero lo hacemos un poco para tratar de unir varias culturas, ¿no? No solo quedarnos los nuestros. Para el año que viene sí vamos a poner, si Dios quiere, un agregado de Paraguay. Como puede ser un tapetito de Ñandupí en cada uno de estos. Y bueno, estamos muy contentos porque aquí somos, poco los que estamos, pero somos bien unidos. Somos muy amigos todos los que estamos aquí. Faltan algunos por llegar y bueno, es lo que tenemos para presentar este año. De hecho, para recordar un poco a nuestra tierra, yo hice esta galletita que lleva los colores de nuestra bandera, rojo, blanco y azul, simulando un poco las, 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 ahora no me viene como se llama, pero bueno, la flor de Navidad que se utiliza muchísimo el rojo. Y aquí hice una especial, por ejemplo esta, que simula un poco a estas dos, estas dos que simulan un poco la carpetita de Ñandupí. El bordo de Ñandupí que es artesanal paraguayo. La presidenta de Mitami dijo que muchos de estos adornos navideños fueron puestos a la venta entre los asistentes a la cena solidaria. Los fondos recaudados serán destinados a ayudar a los niños pobres del Paraguay. Cada año Mitami pone en marcha estas actividades para estas fechas de fin de año. Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. Gracias. 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 Gracias.